PatioScout.cl, vive el movimiento Nos encontramos en el ingreso del 23º Jambori Scout Mundial Desde aquí comienzan a vivir la gran experiencia del Jambori Los participantes de diversos lugares del mundo que llegan hasta Yamaguchi Y aquí ya viene haciendo su entrada uno de los buses que trae participantes al Jambori Mundial Vienen concentrados los niños, no sé si se alcanzan a ver ahí Empiezan a saludar a algunos Acá otro bus también, saludamos a los niños Y estamos con nuestros amigos de Perú que acaban de llegar al Jambori Mundial ¿Cómo están chiquillos? Bien, emocionados Oye, ¿qué les parece estar acá ya en Yamaguchi en Japón? Increíble Estamos en otra parte del mundo Desde Lima hasta Yamaguchi ya están acá para vivir el Jambori Mundial ¿Qué esperan de este gran campamento? A ver, por acá ¿Qué esperan de este gran campamento? Experiencia La mejor de todo Dejarlo todo en sí Amigos de todo el mundo ¿Ser amigo del mundo? ¿Qué más? La experiencia de mi vida Este, no sé, divertirme y pasarla lo mejor posible ¡Licoyamos a Japón! Y poco a poco comienzan a llegar las delegaciones hasta este punto, el registro Ahí vemos los buses que ya están estacionando y las delegaciones Al fondo escuchamos unos chilenos, vamos a ver Porque ya están con muchas ganas, con mucha alegría, con mucha energía Haciendo unas danzas, compartiendo de inmediato con otros contingentes Por ejemplo, con los daneses, en esta gran fiesta del Jambori Mundial Que comenzamos a vivir a través de www.patioscout.cl ¿Qué le ha parecido esta oportunidad de estar acá y ya llegar a Japón y empezar a vivir la hermandad de Scout? Sí, una instancia súper bonita, una oportunidad muy grande de conocer otras culturas, de conocer mucha gente Y ojalá hacer mucha amistad en este Jambori Oye, inmediatamente ya empiezan a hacer amistad los daneses con los chilenos Acá está la delegación chilena que acaba de llegar ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el viaje? Muy, muy bueno Agotador, pero ya estamos acá, así que a pasarlo bien y a aprovechar Oye, ¿qué le parece esta experiencia de ya en la bienvenida, encontrarse con amigos de otros países, seguir ese scout, compartiendo? No, muy, muy bien, muy bien Da como alegría, cierto, que tengamos algo en común, ciertas culturas tan distintas Que son las danzas, que son las canciones, que es la energía que nos da el movimiento La danza es especial ya que hasta ahora ha sido el medio en el cual hemos compartido con muchos países por un largo rato ¡Yambori, Yambori, Yambori! ¡Yambori, Yambori! ¡Yambori, Yambori! ¡Yambori, ya, ja, ja, ja! ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos chilen! ¡Papás y mamás llegaron bien, ya están aquí en Yamaguchi para vivir el Yambori mundial! ¡Sí! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Le, le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Oh, oh! ¡Come together now! ¡It's time to smile again! ¡We're gonna make it happen tonight! ¡The power in the hands! ¡And reach up to the sky! Bueno, ha sido una experiencia muy enriquecedora, estuvimos por varias partes, Tokio, Kioto, Osaka, Hiroshima y bueno, ahora por fin estamos acá esperando que empiece el Yambori, ya estamos registrados, así que vamos con todo. Sí, bueno, eso es lo enriquecedor y lo entretenido de participar en un Yambori, ¿no? De conocer otras culturas, otra gente, incluso dentro de mismo Chile, o sea, cómo trabaja la patrulla del lado del grupo del frente, ha sido súper entretenido, además poder viajar también con chiquillos que no son parte de nuestro grupo y que se han integrado súper bien, son un chileno más dentro de esta gran unidad Chile que estamos aquí representando en el Yambori. Aquí está el centro de acogida y los responsables de patrulla llegan a cada uno de los módulos a buscar la información, les entregan las credenciales, les entregan cada uno de los documentos para poder posteriormente ingresar a su subcampo. De esta manera se da vida a este Yambori mundial aquí en Japón. Desde el día de ayer estuvimos recibiendo ya a mucha gente, ya el campo está semi lleno y hoy termina de completarse, estamos esperando al resto de las delegaciones que lleguen aquí y bueno, pues muy contentos porque ha logrado reunirnos nuevamente un Yambori mundial a muchos scouts y guías de todo el mundo. Ellos vienen de las Islas Canarias, ¿cómo estuvo la experiencia de llegar hasta Japón? Pues flipante, llegamos de repente a la estación de metro y parecía que ya estamos en el Yambori, una pasada. Oye, la bienvenida acá de los grupos, de los scouts, de las guías de otros países. Muy bien, súper bien organizado y estupendo. ¿Qué es lo que esperan de esta gran experiencia acá en Japón? Muchos recuerdos y muchas experiencias increíbles. Genial, muy cansado, pero con muchas ganas de llegar aquí. Ahora disfrutarlo. Oye, y ya han visto que hay muchos scouts y guías de distintos lugares del mundo que están recibiéndolos, que están registrándose, que están expectantes de vivir esta gran fiesta del Yambori mundial. ¿Qué sientes ahora y qué es lo que esperas de este campamento? La verdad es que estoy muy emocionada y espero grandes cosas de este campamento. ¿Cómo qué? Pasármelo genial, conocer a un montón de gente y vivir cada día mejor. Oye, bueno, ¿cómo fue la experiencia de trabajar para llegar hasta acá? Porque me imagino que no es fácil traer una delegación tan grande para que puedan vivir esta experiencia. Bueno, llevamos dos años trabajando por venir al Yambori, sobre todo porque es un tema costoso. Los chicos han estado vendiendo bizcochones, vendiendo flores y las campañas han sido laboriosas, la verdad. Ellos están aquí porque lo han trabajado también. Ahora se trata de disfrutar, de conocer gente y de ser felices, sobre todo. Y los integrantes de la unidad Chungaraya están acá. Vemos cómo han llegado y se termina de completar esta primera unidad que llega acá al Yambori. ¿Qué tal, chiquillos? ¿Cómo estuvo el viaje? Estuvo muy cansado, muy agotado. Viene contento, con ganas. ¿Cómo vienen? ¡Hace calor! Hace calor, claro. Estamos en Japón. ¡Contentos, contentos! Muy bien. Oye, de esta manera terminamos esta nota. Ya comienzan a caminar a su subcampo, a refrescarse, a pasarlo bien, a seguir compartiendo. Y nosotros lo vivimos aquí, en www.patioscout.cl. ¡Vive el movimiento! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.